Víctor Guerrero, Medalla de Extremadura y su mujer Nieves Moreno han restituido al Ayuntamiento documentos de sus archivos municipales y que nunca debieron faltar del mismo. Así lo ha expresado el propio Víctor Guerrero tras su entrega este lunes 4 al alcalde Miguel Ángel Gallardo de parte del Fondo Documental que ha ido recopilando durante años. Se trata de un total de 11 documentos incluidos en la primera de las cuatro entregas que van a realizar al Ayuntamiento, todo ello con el fin de poner a disposición de los ciudadanos el fondo documental que poseen y que es reflejo de la historia local, del día a día, de cómo se vivían los siglos XVIII y XIX, así como de otros documentos importantes que pueden ser los relativos al escritor villanomense Felipe Trigo, al escultor igualmente villanomense Eduardo Pino o al cuarto conde de Cartagena. Víctor Guerrero explica que en aquella época, bien el alcalde del momento, un funcionario u otra persona se llevaban documentos a sus casas para trabajar en ellos, unos documentos que por unas u otras razones no volvían al Ayuntamiento, se perdían y después han aparecido años después en casas que se derribaban y los albañiles le avisaban para ir a recoger esa documentación.